Te vamos a poner tras las barras Si, vas a andar tras los códigos de barras de jugos del valle Recórtalos y envíalos en un sobre con tus datos a la par 11448 de México DF Gana muñecas Barbie, pistas Hot Wheels y premios en efectivo Ponte tras las barras de jugos del valle